Vamos, 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 esta es nuestra canción, esta es nuestra canción Esta es nuestra canción Si no que se lo lleva la verga Pura lealtad viejo O nos morimos como hombres O nos morimos como cobardes Tranquilito, despacito Voy subiendo a mi ritmo No llegamos prisa Lo que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablara Los médicos siguen viendo Cómo voy creciendo Y este es el comienzo Si tu error de eso no fue suficiente Para detenérmelo No me voy a dejar morirme aquí Para la ratizanda prendida bien rico Hoy si vamos a ganarnos todos Vamos por eso dos millones de cocaína Me ando meando Ok chicos, tranquilos, tranquilos De donde aquí Me ando me ando me lo voy a dar de que Y...